Creo que voy evolucionando de forma favorable, cada semana voy a estar haciendo estudios, chequeos, bueno, me he agradecido con tigres, con doctores que lo detectaron a tiempo y bueno, no pasó a mayor ciclo. Bueno, eso no sé, creo que esa pregunta sería para el doctor, pero espero que lo antes posible. El próximo martes tengo otra consulta, otro taco, tenemos un lance y bueno, veremos cómo vamos avanzando y otro día puede ser contigo. ¿Es ansioso y no es cierto? Pues no sé si obligar, pero sí tomar las precauciones debidas, ¿no? Lo que me pasó a mí en el partido contra el azul, yo no recuerdo ni siquiera de haber tocado el balón después de que seguí, no tengo recuerdo de eso y en principio no se me veía mal, pero por dentro, pues sí estaba un poco, me quedó un poco mucho mal y por eso me tomaron que me tuvieron que hacer operación, yo creo que sí deberían de implementar como muchas medidas para tomarse en serio ese tipo de golpes, porque uno nunca sabe, el cerebro es muy delicado y no sabes realmente lo que tiene por dentro hasta que haces un estudio y valoraste una situación, así que sí estaría bien que decir todo.